Pues sí, buenas tardes a todo el público, pues nada más para agradecerles nuevamente su apoyo para esta banda sinfónica y pues nada más recordar que los números premiados en la rifa fueron el 530 que adquirió el presidente municipal Guillermo Lobato Toral y que él repartió entre los policías y uno de sus integrantes fue el que ganó el premio con el boleto 530 y el otro boleto premiado fue el 378 que adquirió el químico Crisóforo de la Vega Díaz y a quien también le agradecemos mucho su apoyo y que pues nos hizo el favor de dejarnos un donativo aparte de 500 pesos y que le agradecemos mucho y pues que ya entregamos las dos pantallas a los premiados y agradecemos infinitamente a toda la población el apoyo que nos dio, a toda la gente que nos hizo el favor de colaborar con nosotros, en total con el donativo que nos dio el químico Crisóforo de la Vega juntamos 28 mil 700 pesos de esto ya informé al presidente municipal ya le hice llegar la cotización de la tuba que estamos solicitando que nos apoye para completar la compra de la tuba que ya con la última cotización que nos dieron cuesta 53 mil 360 53 mil 360 es el costo de la tuba no he podido entrevistarme con el presidente pero ya le dejé la información le dejé la cotización que me hicieron el favor de mandarme y este y la información de que en total se reunieron 28 mil 700 pesos si esperamos que para el día 19 de julio que fueron invitados los alumnos de la banda a participar en el festival de orquídeas del centro botánico Shoshoktik en Quetzalán pues ya podamos estrenar ese instrumento esperamos que ya para ese día lo tengamos y si no para el encuentro de bandas de Fresnillo Zacatecas que ya también están invitados ese va a ser en agosto entonces pues esperamos que ya podamos contar con ese apoyo se vendieron cerca de 600 boletos sí, faltaron de vender 34 boletos 34 boletos 34, sí, creo que sí 34 boletos o sea ya digamos que casi casi se cumplió la meta sí, casi cumplimos la meta casi pero pues algunos padres tenían otros compromisos algunos no pudieron hacer la venta de los boletos y bueno pues este por causas de fuerza mayor algunos tenían enfermos y cosas así que no se pueden pues evadir y pues tuvieron que dejar la venta de los boletos pendiente y de todos modos les agradecemos a todo su apoyo y bueno pues así es esto no todo se puede llegar a la perfección en esto de la venta de boletos pero estamos muy contentos porque pues ya con los apoyos extras que recibimos tenemos 28 mil 700 pesos por lo cual nos faltaron nada más 1.300 para cumplir la meta entonces pues estamos muy contentos por eso y bueno por los compromisos que estamos adquiriendo ya para que los niños vayan a tocar al Festival de la Orzorquídeas en el Centro Botánico, en el Jardín Botánico Xochópti que en Coetzalán la invitación que tienen para ir a Zacatecas al Festival de Bandas de Fresnillo y pues otros proyectos más que traemos en mente ya y pues iniciar el curso de verano que lo haremos el día 13 de julio terminando las clases, terminando clausuras el día 13 de julio invitamos a los que ya se quieran inscribir que pasen a hacerlo y para iniciar el 13 de julio el curso de verano de música y pues estamos trabajando, seguimos trabajando por la niñez y la juventud Zacapuazteca y pues seguimos esperando la colaboración de todos los ciudadanos y de las autoridades su apoyo Sí, desde que iniciamos como Secamba siempre hemos trabajado por resolver las necesidades de la banda y pues hemos adquirido atriles, instrumentos, percusiones principalmente instrumentos de percusión tenemos bastantes y pues lo que nos falta ahorita son instrumentos musicales que son los más caros y que nos hacen falta nos hace falta un corno, un barítono, otro trombón nos hacen falta más trompetas y pues la finalidad de pedir el apoyo a las sociedades para que los niños que no tienen recursos que son de escasos recursos puedan asistir y también puedan participar en la banda y no queden fuera los que tengan el deseo de aprender música también puedan participar y haya un instrumento que les podamos prestar aquí para que aprendan Aquí entran los alumnos, ocupan el instrumento si se van, el instrumento se queda Sí, sí, se los damos en resguardo a los papás cuando ya los niños ya vemos que son más responsables les damos el instrumento en resguardo claro que los papás ya son responsables de que si se llegara a perder pues lo tienen que pagar Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios no se ha perdido ningún instrumento pero sí, todos los alumnos que tienen instrumentos que son de la banda los tienen en resguardo nada más Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina